El domingo salió, después de mucho tiempo, el primer póster oficial de Spider-Man No Way Home. ¿Fue lo mejor que nos pudieron dar los editores? He visto mejores fanarts que eso. Y bueno, gente que me gusta, espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Moviteca Plus. Pues amigos, el domingo, aproximadamente a las 9, 8 de la noche, se dio a conocer el primer vistazo oficial al póster de la película. En los cuales resaltaron ciertas cosillas, como por ejemplo, el Duende Verde en miniatura a las espaldas del Spider-Man de Tom Holland. Esto, amigos, ya se venía, pues, sabiendo desde hace mucho tiempo. William Dafoe, el Duende Verde, bla, 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 todo eso. Creo que es la primera imagen, es el primer póster en el que muchos fans le hicieron demasiado zoom a ese póster. Con tal de ver al Duende Verde de Dafoe. Pero, amigos, eso no es toto. Ya que posterior a ese póster, se filtraron ciertas imágenes relacionadas a la película. También relacionadas a ese mismo póster. Imágenes que probablemente estarán viendo a mis espaldas, o probablemente esté poniendo en pantalla grande. No sé qué tan legal sea esto, porque a muchas cuentas han baneado. Pero, amigos, las imágenes que estamos viendo son completamente reales. Y es algo muy estúpido la forma en que sucedió todo esto. Ya que la persona que filtró estas imágenes posteriormente comentó en sus redes sociales que él solamente publicó estas fotos porque él creía que eran falsas. Él creían que eran Photoshop. Pero, amigos, a veces la vida te da ciertas esperanzas, te da ciertas ganas de seguir viviendo. Estas imágenes son unas de estas razones. Así es, amigos, Spider-Verse confirmado, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán de regreso para esta película. Pero, amigos, no solamente estos dos actores, estos dos Spider-Man, sino que también el actor Charlie Cotskin interpretó a Daredevil en las series de Netflix estará de vuelta y será el abogado de nuestro amigable vecino Hombre Araña. Posteriormente a todas estas noticias, a todas estas filtraciones, el señor John Campea, quien fue quien filtró estas fotos, borró toda evidencia de su Twitter. Pero, pues, ya para qué, güey. O sea, ya la mostraste. Ya todo mundo hizo copy page. Ya todo mundo guardó estas imágenes. Y ya todo mundo sabe que esto es completamente real. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Al principio del video dije, ¿qué editores tan flojos? Pues no, amigos. Resulta que este póster, en donde vemos al Spider-Man de Tom Holland, es solamente una parte de un póster que está conformado de otros dos. Y sí, efectivamente, en los otros dos pósteres aparecen Andrew Garfield y Tobey Maguire. Este realmente no sé qué tan real, no sé qué tan verídico sea, pero se ve bastante real, se ve bastante convincente. Después de todas estas filtraciones, empezaron a publicar más imágenes relacionadas a la película. Sin embargo, son imágenes no tan importantes, son imágenes no tan llenas de hype, ya que son las mismas imágenes tomadas desde diferente ángulo en la escena que podemos ver, inclusive en el tráiler, donde podemos ver al Spider-Man de Tom Holland en una pelea en el puente con el Dr. Octopus. Pero bueno, vayamos al punto. ¿Estas madres son reales? Sí, sí, son reales. ¿Por qué? Primero vayamos a la imagen en donde podemos ver a Charlie Cotts, Daredevil, y a Tom Holland, el Hombre Araña. Hace no mucho tiempo, Tom Holland, en una entrevista, dijo, comentó lo siguiente. Habrá una escena en Spider-Man No Way Home en donde aparecerán cuatro personas sentadas en una mesa, teniendo una conversación sobre lo que es ser un superhéroe y fue increíble. Una de las escenas más geniales que he filmado, en la escena está la tía May, Happy, y un misterioso invitado, un misterioso personaje que no puedo revelar. El otro día vimos la escena, mi hermano y yo, nos quedamos con la boca abierta, comentó para una entrevista para la revista Empire. Y pues amigos, esta imagen es prácticamente lo que dijo Tom Holland. Una imagen, una escena en donde podemos ver a la tía May, a Happy, y a este personaje misterioso, que pues ya sabemos que es Daredevil. Ahora la imagen en donde aparecen los tres Spider-Man, Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Hace también no mucho tiempo, se filtraron ciertas imágenes en donde podemos ver a Andrew Garfield con un fondo de pantalla azul, dando un diálogo, pero con mute. Y pues amigos, es prácticamente el mismo traje, el mismo peinado, las mismas facciones. No sé por qué se esmeran tanto en ocultar algo tan impresionante, tan importante, tan lleno de hype. Y por su parte, también podemos ver a Tobey Maguire sin la máscara, que afán de estos Spider-Man de siempre andar sin la máscara. Podemos apreciar el bello rostro de Tobey Maguire ya como tal, ya como tal en el presente. Un poquito más grande de edad, con un peinado más diferente, menos cabello. Tampoco lo estamos llamando anciano, pero se ve como en la actualidad se nota el actor. Y pues al fondo, tenemos como siempre al Spider-Man de Tom Holland cagándola como siempre, porque también se dice que en la historia, el Duende Verde le va a pedir ayuda al Hombre Araña de Tom Holland y el Spider-Man de Tom Holland va a querer ayudar a los seis siniestros multiversales. No sé por qué Marvel se esmera en que este Spider-Man de Tom Holland sea el que la cague siempre. Lo vimos en Spider-Man Homecoming, lo vimos en Spider-Man Far From Home y lo estamos viendo en Spider-Man No Way Home. Y si sucede todo lo contrario, pues la verdad será una... Va a aparecer el payaso, o sea, vamos a aparecer el payaso, este emoji que están viendo a continuación. Vamos a ser ese payaso. Todos, absolutamente todos. Hay que tener esperanza, hay que tener fe. Este es un video completamente diferente, es un video sin guión, es un video pues en donde comento estas noticias, porque realmente a mí me llamó la atención. Yo quería también hacer mi video, hacer mis teorías y todo eso. Ya todo lo demás lo pueden ver con otros creadores de contenido. A mí ya no me vean, yo solamente quería comentar acerca de la vericidad de estas imágenes, acerca de lo que probablemente sea en el día de su estreno y todo eso. Así que bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Te invito a que te suscribas, a que me dejes un comentario, qué es lo que esperas en esta maldita película, a que compartas mi contenido con todos tus amigos. No solamente hablamos de cómics, también hablamos de películas, de series, de análisis de personajes y todo eso. Es un contenido bastante bueno en mi canal. Así que no sé qué estás esperando para que te suscribas. Mi nombre es Salvador Augusto, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, me puedes encontrar como Muviteca Plus o por mi nombre, Salvador Augusto. Nos vemos en un video nuevo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!